hola que tal de nuevo amigos de youtube soy superjoy aquí estamos de nuevo con un retro unboxing lo podemos llamar porque bueno esto ya es una generación más que pasada de consola portátil pero aquí os traigo un juego nuevo esperando a ser abierto este es otro de esos regalos de estos reyes así que bueno vamos a abrir este grandioso juego de crash bandicoot vamos a ver lo quitamos de aquí del pedestal y aquí veis es el juego de crash lucha de titanes un juego que la verdad que después de tantísimos años yo la verdad es que no he probado y pues bueno pues tengo ganas ganas de probarlo aquí veis alguno de los enemigos a ver si podemos hacer que esto enfoque un poquito mejor ahí lo tenemos ese enfoque y vemos a crash con esos tatuajes en los brazos para quien no lo sepa crash es este tipo de aquí que va subido en pues uno de estos titanes y hay 15 titanes aquí solamente vemos alguno de los malos y alguna pequeña captura de lo que es el juego vale y aquí veis si esto enfoca pues bueno es para un jugador y se puede jugar entre 2 y 4 jugadores de modo inalámbrico también ocupa sólo 128 kilobytes de memoria en la tarjeta donde están esos juegos ya a día de hoy no que ocupan kilobytes no ocupan en gigas una auténtica bestialidad bueno vamos a abrir el juego si encuentro la pestañita por aquí lo tenemos y fijaos qué fácil es abrir estos juegos es increíble increíble aquí tenemos al titania crash bandico de exactamente la misma postura y aquí tenemos nuestro librito que se agradece esto es esto mola un un librito que a lo mejor no nos da mucha información bueno teléfonos de atención al consumidor atención al cliente aquí podemos ver algunos enemigos y algunos amigos un poquito de información para qué vale cada botón vamos a ver qué más hay por aquí bueno los botones de la propia consola encendido apagado y poco más y aquí nos explica un poquito las pantallas pantalla de juego pantalla fin de nivel pantalla de portal de juego menú principal pausa cómo jugar o sea una una información muy muy variada y este el umd del juego que mola porque como viene aquí metido todo esto lo podemos tocar pero ahí no que tocaríamos el disco y podríamos dañarlo la verdad es que mola a mí me gusta mucho este formato porque no es muy difícil rayar el disco hay que ser muy manazas para elaborar rayarlo así que nada amigos dejamos el juego aquí en el soporte y con esto me despido espero que os haya gustado este retro un boxing y nos vemos el siguiente vídeo adiós